¡Ribro! ¡Y siempre con el Cuarteto Universal! ¡Eso! ¡Vamos nosotros! ¡No te grito, palo verde! Ven ante mi contiverio ¿Para qué me engañaste? Traitora teniendo dueño Deja que se vaya y no vuelva más Deja que se vaya y no vuelva más Allá harás un nido ocupado ya Allá harás un nido ocupado ya ¡Vamos de seguir! ¡A la cruz de la tupe! ¡Con el cuarteto de libertad! ¡Y para los copos! ¡Eso, Pastuel! ¡Palo verde! ¡Ven a ir de mi confinario! ¡Para que me engañaste! ¡Caidora teniendo dueño! Deja que se vaya y no vuelva más Deja que se vaya y no vuelva más Allá harás un nido ocupado ya 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 Allá harás un nido Britán Allá harás un nido汽ằng Allá harás un nido ocupado ya ¡O goto! ¡Ven a ir de mi confinario! ¡Ven a ir! ¡Cantar el nido peitas!